¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con G-String. En el episodio anterior lo dejamos en una situación un poco precaria. Me quedan 25 balas de la ametralladora. O tengo munición de pistola al menos. O igual no, igual no tengo munición de pistola. Tenemos la Kobi Gun, tenemos la escopeta y tenemos 42 balas de esto también. En cualquier caso tenemos que petar esta cosa. Así que voy a ver si la puedo ablandar un poco así. No sé si se habrá hecho mucho. Y vamos a ver si usamos unos pocos proyectiles de esto. Vale. Y bueno, vamos a ver si... si podemos avanzar algo. Tenemos explosivos. Barriles, vamos. Podemos hacer algo con ellos. Un poco de munición extra que me viene bien. Y por aquí hasta ahora pues habíamos muerto. No habíamos llegado a ver nada más. Así que vamos a guardar y vamos a continuar. Estamos súper jodidos de vida. No sé si he empezado el vídeo con 37 de vida. Pero vamos, que como nos venga un soldado o lo que sea y nos mire mal, estamos muertos. Así que vamos a ir con un poco de ojo. O bueno, podemos pillar la vida esta y dejar de ir con ojo. Y la munición, la munición. De hecho, ah mira, nos ha dado un proyectil también. De eso nos ha dado tres proyectiles. Y volvemos a estar asomados a este sitio. Si recordáis, habíamos estado en aquella parte. Vamos a sacar las cajas a ver si podemos... Eso creo que es munición de algo que ya tenemos. Y esto también. Y no sé por qué no puedo cambiar a la pistola. Vale, estoy intentándolo y no me deja. Igual me es inconveniente, pero bueno. Espero que no fuera que tire la pistola por ahí o algo así. O no. No me estoy escurriendo. Vale. Da igual, porque no es por aquí. Bueno, no sé. Igual ese agua de ahí lo podemos pisar. Voy a intentarlo, pero no me fío. No estoy seguro de si me ha matado el agua inmediatamente. No, no era el agua. Era que ha explotado esto cuando lo he pisado. He caído encima y he caído demasiado fuerte. Y ha explotado. O no. Resulta que sí que es la parte aquella que vimos el otro día. Así que voy a ir con un poco de ojo. No le he hecho nada. Ahorita sea, hay otro barril explosivo por aquí. Tío, es que no tengo pistola. No se habéis dado cuenta. Tío, es que me revienta. Es que su mano llega mucho más lejos que mi martillo. A ver. El problema es que una vez baje, ya está. Ya he bajado. Vale, ya no puedo hacer nada más. Y claro. Ah, pues sí, sí que puedo. Puedo venir por aquí. Y vale, esa era la zona que vimos. Tenemos esta aquí. Voy a ver si puedo. Bueno, me ha catapultado para arriba esto, así que sí. Y tenemos que entrar aquí, parece. Tengo un montón de granadas. O sea, granadas infinitas. Bueno, estaba pensando en volver y matarlos a todos, pero... Sipo que también podemos simplemente seguir. No sé por qué no puedo cambiar a la pistola. Y me está molestando. Igual la tiré. ¿Puedo tirar las armas? No, puedo tirar fuego, pero no tirar las armas, que yo sepa. Bueno, pues eso. Lo habíamos dejado aquí a puntito de pasar a la siguiente zona. Uh. ¿Estás otro sepultador? Esperábamos de golpear la refinería. But since the nuke, the security is just too much. If you end up going through the shipyards, be extra careful. I've seen tarotroopers and mobile airports up ahead. Get my rocket launcher. You might need it. Bueno, la pregunta es si somos otro sepultador. Y que iban al... No me acuerdo cómo lo ha llamado. El Air... Creo que no ha hecho Airport. Creo que ha hecho Air... Otra cosa. Pero bueno. Que... Que iban a apretarse algo, pero... Pero no han podido. La cosa se ha puesto... Se ha puesto muy malita. Pero me ha dicho que me lleve su lanzamisiles. Bueno, así. Ah, joder. Muy bien. 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 Estupendísimo. Estupendísimo. Vamos a recargar. Vale. Y vamos a no quemarnos con esto casi toda la vida. Kobe. He cambiado de... Episodio. Eso no tiene buena pinta en absoluto. Joder. Tenemos proyectiles para lanzar misiles. Me pregunto... A ver. Igual debería aprovechar... La coyuntura. Vale. Y probarlo aquí fuera. Sí. Sí. Se me acaba... Pienso que buena idea. Porque la historia... Es que no sé... Vale. Es como el del... Como el del Half-Life. Vaya. Que lo apuntas tú. Es que esto parece la forma de seguir o algo. Ah, no. Porque puedo volver después por ahí. Vale. Pues vamos con un poco de ojo. Más proyectiles y cosas. Que vamos full. No podemos tener muchos. Uff. Creo que esas son las plataformas móviles. Esas que nos han dicho. A correr. A ver. ¿Dónde está exactamente? Ahí. Se me ha dado un pica buena leche. Había más ambiciosa a otro lado. Pero parece que toca... ¿What? ¡Wow! Bueno, lo he dado. Tío, estoy reventadísimo ya. No he hecho nada. Vale, entonces... Espera. Entonces igual sí que tengo que continuar por ahí. Vamos a echar un vistacillo aquí. Sí, esto no parece la forma de seguir. Porque esto no se puede abrir. Vale, vale. Pensaba que seguiríamos por aquí. Que lo de fuera... Va a ser como algo... Bueno, no sé. Opcional, supongo. Anda, mira. No lo había visto. Vale. Estoy hecho mierdísima. Y seguimos teniendo que petarnos... Cosas. A ver si puedo colocarme en un sitio... Es del que vea... Eso. O aquel tío de allí. Eh. Se ha ido. Qué cabrón. Joder. Es... Es... Está difícil, eh. Está difícil. Y me ha dado... La madre me parió. ¿Dónde está? No me hacía mucho daño por la distancia, pero... Bueno, pero aquí me puedo escurrir también. Igual tengo un ángulo mejor. Igual tengo un ángulo peor. Voy a llevar esto en la mano en lugar de un martillo. Hay algo pitando por aquí. Fuck. Era eso lo que pitaba. Quería tirarle... Eso. No ha salido bien. Y bueno, pues tenemos... Alguna cosilla, pero poco. Ah, espérate, espérate. O sea, con esto parece que podría escalar hasta ahí. Pero no sé si... Pero no sé si... Bueno, es una forma de llegar hasta esta caja, supongo. Llegar un poco de munición y mucha armadura gratis, pero... No, gratis. Todo gratis en este juego, supongo. Técnicamente no hemos pagado por nada, pero... Pero sí, no parece que esto... Que esto sea nada más, porque desde aquí... Ostia, casi me voy a dar hondo. Desde aquí no hay mucho más, era lo que quería decir. Vale, sigo teniendo que petarme aquello y sigue habiendo... Ah, no, el pavo ya lo hemos matado. El problema de esto es que... Si quiero petarme a la cosa esa... Creo que se le ha dado. ¿What? Se ha ido un poco... Un poco extraño. Espera, solo... Eso estoy viendo cuatro... O sea, tres en total. Eso puede llevar tres, pensaba que podía llevar cuatro. Ahora sí, ha petado. Y... No hace tanto como... O sea, creo que lo he petado del todo, ¿no? Sí. No hace tanto daño como quería. Porque es que... En el capítulo anterior, en el que nos encontramos... Me reventó infinito a unas distancias, un poco así. Vale, nos dan más. Aquí podríamos haber ido avanzando, supongo. Vamos a ir con cuidado. Se nota que estamos llegando ya a las partes... Finales del juego. Están ahí dentro. Porque... La dificultad... Tiene un spike aquí importante. Eh... Esto igual... O sea, puedo cruzar por aquí, pero también puedo cruzar por aquí. Pero ahí hay un cable, no sé si... Un montón de cajas. ¡Uf! Bueno, me he cubierto de casi todo, por suerte. Por suerte, no. Por habilidad. De hecho... Esto me hace pensar... No sé, igual tenemos que continuar por ahí. No sé, igual tenemos que seguir por el... No, esto era... O sea, tenemos que seguir por el... Por eso. Ok, vale. Pues hemos sacado un poco de vida... Y escudo y munición. Me ha disparado con una escopeta, creo. En la cara. Efectivamente. No veas que chiste. Toma por culo la... La armadura. Hace un daño la escopeta. Mola. Debería haberla usado yo. Pero bueno, me ha disparado antes de que yo le disparase, así que... Creo que habría dado un poco igual. Vale, el Vinton me está empujando para arriba. Así que me pregunto... ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, estoy subiendo. Creo que tendría que ponerme en sitios donde justo no pegará el viento e ir bajando. Pero al revés. Tenemos que subir. Pues eso, o sea... La rampa de dificultad... Parece que no, porque a fin de cuentas los enemigos siempre te revientan, pero... Pero sí que... O sea, diría que... Este último tramo está siendo bastante heavy. Lo cual me hace pensar... Que eso, que estamos ya cerca de... Pues del final. Que igual nuestro objetivo es volar el... Aeródromo ese o lo que sea que... Que querían volar estos. Ah, voy a pasar de eso. No parece nada. De hecho... De hecho, demasiado cerca. He logrado evitar la explosión. Cierra de daño. Perfecto. Con un trocito era suficiente. Ah, ah. Ah, no. Creía que me estaba electrocutando. Solo que me he movido raro. Vale. A ver. Se estaba protegiendo de eso, pero podemos venir por aquí. No sé si podremos llegar muy lejos. No sé si podremos. No, no, no. A mi parece que podemos seguir pero tenemos cositas, también conocidas como explosivos, así que voy a llevarme por ejemplo esto, le voy a tirar por la ventana, what? Creo que se ha ido a la mierda, no, todo bien, creo que esto lo habría activado por la proximidad pero imaginaba que la granada se había ido para allá también. No sé cómo he fallado ese. Ah, ya tengo pistola otra vez. Pues sí, estaba completamente sin munición, igual por eso no podía pillarla. Creo que con el rifle no pasaba. Vale, aquí suena que hay policías. Pero no sé. Bueno, tenemos munición de escopeta, así que vamos a usarla. Este es un sitio perfecto para usar la escopeta. Estos... Oh, madre que te parió. Estos rincones, píritos iba a decir. ¿Cómo hago esto sin morir? Creo que puedo ignorar todos estos. Vale, y eso obviamente quiero subir por aquí. Casi me voy a la mierda. De hecho, no. Guau, todavía estoy aquí. Esta vez... Esta vez ha habido menos dolor. Vale, lo que vienen estas... Ahí es donde tenemos que ir, pero aquí había algo más. No realmente teníamos... Ah, sí, teníamos la caja esta. Que solo tenía vida. Muy bien. Siete balas. Tronco, ¿cómo puede ser tan difícil? Tengo el punto de mira puesto literalmente encima. Madre de Dios. Bueno, vamos a guardar con ese desastre en cualquier caso. No creo que la falta de pistola... Moleste mucho para esto. Vamos a... Una bala más. En cualquier caso, quiero ir donde están, creo. Igual es mejor si salto desde aquí que si intento dejar caer. Tío. No salta. No salta. No salta. No sé. Bueno, otro intento para gastar una bala menos. Vale. Guardemos. Es que saltar en... En plataformas que están como inclinadas también. En fin. Vale. Podemos entrar al menos. Posible que tengamos que salir de todas formas. Pero quiero ver qué hay aquí. O quizás simplemente he vuelto atrás. Sí. Aquí es verdad. He matado al que estaba de espaldas. Pero por lo visto había tres. Ok. Y claro. Pues vale. La forma es seguir por ahí. Entonces nos hemos metido por aquí en su lugar. Vale, vale, vale. Y ahora continuamos por aquí. Vale. Pues hemos limpiado toda la zona. Y ahora guardamos. Porque tenemos que hacer unos saltos por... Plataforma de Half-Life 2. Vale. Tenemos que hacer unos saltos un poco así. Vale. Vale. Y aquí creo... Bueno, tenemos eso de ahí. Que posiblemente es donde queramos ir. Pero tenemos todo este tejado. Que tiene pinta que va a haber hostias. Pero igual no. Pues no. Ahora me están dando de pronto... Toda la vida. Vale. O sea. Me están dando una cantidad de vida... En cada rincón. Que no sé. Vale. Esto no es lo que estábamos... Sí, es lo que estábamos viendo antes. Ah, esa es la puerta en la que me ha costado un millón de años disparar. Pero nos hemos quitado los explosivos. De modo que ahora... Podemos dejarnos caer aquí un poco mejor tal vez. Creo que da absolutamente igual. Esta está medio abierta, medio no. Ahora está solo para personal autorizado. Pero mientras está open... Podemos abrirla. Creo que me la he escopido otra vez. Y vale. Vamos a acabar esa sección también. No sé por qué guardo. Guardo por costumbre. Pero realmente... Este juego guardo un montón. Eso no lo quiero decir. ¿Qué está pasando? Soy mongolo. Soy mongolísimo. Casi me muero. Casi me muero. Podría haber matado... O sea... Estoy intentando atraer las cosas. Decía que podía haber matado al primero. Sin que se diese cuenta de que estaba ahí siquiera. Venga, ya sabemos que eso es un armario de monstruos. Monstruos de enemigos. Vale. Creo que esto no funciona a mi... Vale. Mi telekinesis no funciona a través de eso. Está bien saberlo. Creo que estaba intentando. Digo, joder. Igual es que no tengo buen ángulo. Lo mismo. Me pregunto si puedo tirar una granada. No me ha quedado claro. La explosión de la granada funciona a través. Y de hecho hemos abierto esto de alguna forma. Milagrosa. Probablemente porque... No sé. Pero todo eso. Esto creo que eran proyectiles. O sea, explosivos. Bueno, no, no. Porque tengo toda la... Joder, no sé. Vale. Pero aquí no puedo seguir. Pues tiene que ser... Tiene que ser por ahí. Por la puerta esa. Me gusta el rifle. Este da buenas vibras. Lo que pasa es que... No hace mucho daño en este juego. O sea... La mayoría de enemigos aguantan demasiadas balas. Para este rifle. Es lo que quiero decir. Uff. 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 Vale Esto es la fábrica de los Drones Bueno, supongo que es la fábrica De vehículos en general De Terra a su madre Terranato Shipyards Son O sea, esto es un El astillero de Kobe, que son los que fabrican Esta pistola Oh no, ya estoy viendo Lo que hay que hacer Me está entrando Me están entrando sudores frescos Voy a tener que cruzar Al otro lado de esto Usando las naves que van saliendo aquí Vamos a ver si hay algo más por aquí No hay nada más Y además puedo volver aquí arriba Así que definitivamente A ver si viene la siguiente Hola Ahí viene Vas a guardar Y nada Plataformeo Half-Life 2 Uyá Ay, me quemó Y ahora qué Igual solo tiene que haber llegado hasta ahí Ya he seguido por eso En lugar de Pararme aquí en medio En ninguna parte Vale, vamos a volver a intentarlo No voy a esperar hasta la siguiente Que tarda mucho Vale, pues volvemos Mientras no toquemos Uy No No Estoy Estoy muerto Atascado Bien Oh, oh Me ha desatascado solo el juego Bueno, vamos a mantenernos aquí Así Así Y ahora aquí Podría Más o menos Creo que pita ¿Dónde estás? Mierda Me acabo de dar cuenta Vale No hay que bajar ahí Me he dado cuenta que había Allí al final hay como otra puerta O algo así Me imagino que es eso Lo que queremos realmente Ahí vamos allá Tocar el rail central Aquí está Bueno, pues eso Que es Electricidad Muerte Vale, tenemos eso de ahí Que es un poco sospechoso Pero tenemos Esto que no es No es nada Ah, bueno Sí que es Os pensabais que no Me lo voy a guardar aquí Porque creo que puedo Puedo cruzar Puedo cruzar por esto Si voy con un poco de cuidado Lo puedo hacer Es que justo en la NBA Habéis visto que tiene Tiene un problemilla Me puedo creer que haya salido también Vale Vale Y ya está Juego pasado A la primera Hay un robotín de estos Por aquí dando vueltas En algún sitio Echaría yo Ah Pero esto What? What? Subgun Ups No quería hacer eso Ah, o sea Puedo cambiar de rifle O sea De hecho He cambiado de rifle Este no es el mismo Que llevaba O sí No sé O sea Sí Parece Estoy confuso Pero bueno Aquí está el rifle En cuestión Vale Y desde aquí Podemos cruzar ahí Y supongo que quiero llegar hasta ahí Están hablando de métricas De De Si lográis esto Mejores planes De De vacaciones En el Sistema solar interior Y no sé qué Vale A ver Más plataformeo Jalulayvito Ay, a ver Espera No, no Estaba bien Este salto un poco así Pero supongo Vale Puedo saltar Vale Joder, chaval Y ahora puedo caer ahí Esto Tiene buena pinta Todo ello Y aquí tenemos ¿Qué eres tú? Más munición Y puedo entrar aquí también Y saquear esto Y Oh, oh, oh ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Este cañonardo Con el que podemos hacer buena limpia Desde aquí Del otro lado No sé si hay algo más que petar Pero por si acaso De hecho De hecho no sé ni lo que peta Oh no Era la guardería De los empleados Justo Vaya No está en mal sitio Vale No podemos ir por ahí Podemos usar esto Para cruzar al otro lado Creía que yo iba a ir Un momento Ahí si os fijáis Hay un montón de cosas Igual son decorativas Pero Vale Pues parece que tengo que darle Ir pitando No está apuntando La dirección en la que me gustaría Menos mal que se ha puesto Delante El señor este No mira La que acaba de cobrar Tenía esto apagado Pero sin mongolo Supongo que todavía Me pueden dar Desde el otro lado Vale Puedo subir encima De esto Hay unas calerillas Es que me imagino Que es lo que queremos hacer Por algún motivo Y ahora que estoy aquí Estoy confuso Mírale Mírale Hay otra ahí abajo Vamos a operar Con la copygun Pumba Tronco que malo soy Voy a dejar de disparar Porque yo que sé Pero estoy confuso Con que hemos logrado Viniendo aquí Obviamente Esta es la forma De seguir Tenemos un musicazo Además Ah No Si Te parece prometedor Aquí donde lo veis Te parece que me estoy Confundiendo Completamente Tenemos un robotín ¿Dónde estás? Flotador Vale Corre Vamos a evitar el combate Creo No merece la pena Me voy solo Bueno Vale Madre mía Que secuencia más No sé O sea Los nidos me parecen un pasote Porque Te parecen un pasote Pero Pues son Son raros O sea Es un estilo muy Es el que extraño En muchos aspectos Es como muy Muy noventero No O sea Los niveles Muchas veces No eran En muchos de estos juegos Eran un poco más arcanos En el sentido de que No estaba súper claro Por dónde seguir O sea Había cosas que Hay muchas de las cosas Que hemos hecho La mayoría de Shooters y eso Cosas que hemos hecho ahí Serían Ah Es nada Es como lo que pensé O Be careful With the air guards In there They have Generated nano armor You need to deal Loads of damage To them Real quick You have a heavy sub Wave rifle That's your best How do you Just get in there To begin with Well whatever I can't tell you Anyway Look The smog storm Is very close And when it hits We'll probably Lose contact With each other Good news is We'll lose you too Communication will be Impossible until the storm Passes It's gonna be a bad one They've suspended Space travel already Find a way out of the refinery And keep low profile I'm not too worried About you though I take it from these files You are quite capable Of defending yourself If we're still here After the storm I'll try and contact you again Good luck Vale Viene una tormenta horrible Que ya lo están mencionando Mientras estábamos Dentro del Del astillero espacial Ese Y bueno Va a hacer la comunicación Muy difícil Vamos a decir Imposible También me han avisado De que Los soldados De por aquí Van a ser Super heavys De estos Que tienen Armaduras regenerativas Vale Lo cual significa Que O use esto O O rece un poco Supongo que los puedo matar Con otras cosas Pero Vamos Que no va a ser Van detectando La contaminación Que soy yo El filtro 3 Hay otro camino Pero este me gusta más No me gusta este camino Esto está funcionando Un poco milagrosamente Porque no sé Deben ser las cajas De De adamantium O algo así No puedo simplemente Tirlas así Pues no sé El casque Parece que podría Hacer algo Espérate Vale Esto ha sido Quiero mirar otra cosa Que he visto Porque claro Antes O sea He venido por aquí Así como muy Jijijaja Porque pensaba Como estaba toda esa gente Por ahí pululando Digo Esto debe ser Secundario Pero podríamos venir aquí también Bueno Es que no habría servido mucho Ok Bueno Hemos visto lo que había aquí Si no fuéramos Super players Pues nos haría falta eso Pues nos haría falta eso Porque estaríamos Hechos mierda Hay una Puerta Ahí Creo que es por la que hemos venido Vale Entonces Cruzamos al otro lado Tenemos aquí Sabemos que nada más salir Vamos a tener Un flotador De estos Y tenemos Tenemos cosas Tenemos problemas No sé muy bien Cómo hacer esto Porque la historia Está aquí En que Eso es O sea Esto no pasa Y aunque use esta Tampoco pasa Entonces Eso no creo que sea Forma de seguir Porque además Luego nosotros No vamos a poder pasar Tampoco Soy mongolo Ya veo Ya veo el asunto Se puede hacer Sin mover las cajas Ni nada Vamos a ver ¿Qué pasa si Dejo la caja aquí? Se va volando También Muy bien De hecho no No vuela mucho Vuela un poco Pues si hago así Está pasando cosas Un poco raras Ah Claro Esto tiene mucho más sentido ¿Dónde va a parar? Vale Ha pegado la caja encima Au Me voy a matar Con la caja Espera Igual Esto lo puedo petar No Dos cajas No sé si esto Nada No 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 colaboran Las cajas A ver Pero igual Si hago así Y las empujo Así Están como Ligeramente Atascadas Au Pues no sé No sé No sé cómo hacer esto Pero si hay que poder hacer De alguna forma Hay un botón de apagado Lamentablemente Bueno Ok Vamos a recargar Y vamos a no malgastar Todo mi arsenal En En apretar un botón Vale Vamos a fingir Que no ha pasado nada De lo que acaba de pasar Yo intentando romper El juego Y eso Eh Creo que van a intentar Eliminarme Como si fuese algún tipo De patógeno Ah mira Puedo seguir por aquí Ah mira Es inútil Vale Pues no Pues vamos para abajo Wow 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 Que pondría explosivos Hay que clase de persona Bueno y ahora Estos También ¿Sabes? No sé si esto era lo Lo que Se suponía que tenía que hacer Porque obviamente Teníamos que Podríamos seguir para el costado Pero Pero bueno Estoy casi full otra vez Supongo que estos Son enemigos Buena Son los soldados Que regeneran Y no sé qué No lo sé Acá es que Tienen pinta De ser simples Trabajadores Me dan un poco pena No me dan ninguna pena Los odio De hecho Wow Wow Pero hacen Hacen Mazo de daño Además Vale Bueno Pues vamos a ir Con más Con más ojo A ver qué monos Con cautela Y nada Vamos a usar What Ha habido algo Que nos ha petado Inmediatamente Nos ha tirado Como algún explosivo O algo así Y no sé Ni de dónde Ha sido Cuando está Por aquí Y es lo que ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿Es ahí arriba? ¿Eres tú? ¿Eres vosotros? Claro Estos parece que llevan El mismo arma Que llevo yo Ahora mismo A ver No Sí Vale Uno de ellos Sí No creo que esté muerto ¿Me siguen disparando? Es curioso ¿Dónde van las balas Cuando disparas A distancia Con este rifle Pero normal Porque dispara Torcido Bueno No he perdido vida Al menos Con los explosivos Nice Vale Guardemos Esto parece algo Está a subir Sí Tentar cubrirme De esos En lugar de dispararles Porque Creo que es una pérdida De tiempo Dispararles Básicamente Hola Sigo disparando Un montón De tiempo Eso sí La mía Es la fábrica De Noctua ¿Todavía me están Disparando de abajo? ¿O son otros? Es que este ascensor Da un mal rollo Porque si os fijáis No sé O sea Esto entiendo que es para mover cajas Más que gente La gente debe quedarse aquí quieta Mientras Pero no sé No tiene No tiene una forma Muy razonable Esto Se ha abierto la puerta No voy a poder seguir Ah igual sí Trae el filtro 3 Todo esto sigue siendo El mismo filtro Vale Por ahí no puedo cruzar Por ahí seguro Seguro que no puedo cruzar Esto se abre aquí A los costados O algo No De hecho eso parece Una forma de morirme O uno de estos Tiene un agujero Abajo O algo así O una puerta Para la izquierda La ciudad Sí Por favor Uy Demunición de esto Bueno Voy bastante bien todavía Teniendo en cuenta Que el máximo Son 120 Nada de Be on the lockout For nada Mejor que no Quiero decir Madre me parió Uff Bien Esos eran los que explotan Ha estado cerca No sé ¿Qué acabo de hacer? He abierto esta puerta No ha sido mirada A ver si había una Ah Lo he apagado Para siempre Aquí había otro De esos Sí Pero no Ah Espera Este Ah Lo puedo abrir Simplemente Haciendo Sí Ok Eso no me ha ayudado En absoluto Habrá otra puerta ¿Habrá otra puerta más arriba? Es que esto tiene pinta de que si me acerco a esto me muero Vamos a ver Ah pues no No es muerte muerte Solo que se pone la pantalla un poco rara Esto cambia la dirección de lo que pasa Ahora entiendo lo de flow control Maravilloso Maravilloso Vamos a ser disparados por algo O vamos a ser hechos trocitos por un ventilador gigante Quien sabe Hola buenas No he visto nada raro No le pagan lo suficiente Vale pues creo que este va a ser nuestro momento de dejarlo ahí Tenemos un momento aquí de introspección Vale Y nada Nos seguiremos Bueno Seguiremos nuestra vida a través del De la fábrica esta En el siguiente episodio Y a ver a donde nos lleva el juego En cualquier caso Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final Espero que le hayáis pasado bien Y nada Nos vemos la semana que viene con más G-String Me había olvidado como se llamaba el juego Y hasta entonces Como siempre Adiós